Pues yo empecé a tirar hace 10 años en San Sebastián. Yo soy de San Sebastián y empecé a tirar allí compitiendo. En principio fue por un poco de curiosidad. Quería saber un poco cómo era el tema este de tiro. Dije yo, pues qué cosa más curiosa. Y bueno, pues así comencé entrenando y al final me picó el gusanillo y ya llevo 10 años. Sin más, tú vas viendo cómo vas tirando y te dicen que puedes competir para mejorar un poco, para tener un poco más de práctica, que no es lo mismo competir o estar simplemente entrenando que estar ya en una competición con los nervios, con todo lo que eso conlleva. El campeonato, bueno, cuando tiras con soporte, pues la verdad es que no hay diferencia entre masculino y femenino. Es unisex, es todo lo mismo, vamos. Es alguna mezcla. Sin embargo, cuando tiras ya sin soporte, entonces sí que tienes modalidades tanto femenina como masculina. Eran 40 disparos. Cuando tiras con soporte, son 40 disparos. Y ahí, bueno, pues en la casualidad, o sea, con la que estuvimos en la de Madrid, en el campeonato de España, pues sí que eran todos chicos y yo era la única chica que se había clasificado. Intentaré seguir compitiendo, vamos, y ahora pues intentaré pasarme a la modalidad de damas sin soporte. Así que a ver si me va bien esa modalidad, que es nueva para mí. Nunca he estado ahí, así que a ver cómo va. Pues entrenamos las veces que se pueden, pero en principio los martes estamos desde las 6 hasta las 8, una cosa así. La verdad que sí, pues de 40 tiros, que serían 400 puntos, saqué 38 dieces y 2 nueves, o sea, 398 puntos de 400.